Saludarles en el nombre del Señor y ver cómo ustedes están viviendo el reino del Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles para nuestro país, pero no es una novedad porque el Señor dijo que no vendrían tiempos mejores, pero para la iglesia del Señor siempre vendrán tiempos de gloria, porque el reino del Señor ha venido sobre nosotros y estamos viviendo intensamente el reino de Dios. Me llamo Luciano Ernesto y soy de una familia cristiana. Mi padre se convirtió en evangelio después de dejar el marxismo. Yo me porté medio rebelde también, un tiempo medio marcado también por la etapa de marxismo de mi padre, por eso me llamo Luciano Ernesto. Luciano por Luciano Cruz, el fundador del MIR, del Movimiento Izquierda Revolucionaria, y me llamo Ernesto, como Ernestito que pasó aquí, ¿cierto? Adivinen por quién. Por Ernesto Che Guevara. Nada es perfecto, ¿cierto? Pero gracias al Señor que el reino de Dios ha venido a mi familia y ha venido a transformar todas las cosas, hacerlas nuevas para que las cosas viejas queden atrás y el Señor nos muestre lo que Él quiere hacer, los propósitos que Él tiene con nuestra vida. Amén. Estoy muy agradecido por la vida de la pastora Verónica, por Jairo, por su familia, se han portado tan lindo con nosotros, nos han atendido como verdaderos reyes, inmerecidamente, pero nos han atendido muy bien, lo hemos pasado maravilloso aquí. Pastores, tienen una congregación muy linda, se parecen mucho a ustedes, al corazón que tienen. Gracias al Señor por eso. Amén. El pastor Jairo me pidió que predicara tres horas, no, no, es cierto. Te puede hacer debajo así nomás, pastor, no hay problema. El pastor me pidió que hablara acerca del reino de Dios, que enseñara un poco acerca de esto. Quiero contarle mi experiencia con el reino del Señor. ¿Parece? Muy bien. ¿Estamos con el deseo de escuchar la palabra del Señor? Muy bien. Tengo los pasajes en mi sermón, entonces no es necesario que hagamos una lectura del texto. Pero sí quiero que se ponga en pie y oremos. ¿Le parece? Cierra sus ojos y comience a aclamar al Señor. Hagamos esa oración sencilla de los apóstoles. Una oración que tiene dos mil años. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo. Derrama tu unción como la lluvia. Derrámalas sobre nosotros, Señor. Señor, posa tu amor sobre nuestros corazones. Déjanos ver con los ojos tuyos, Señor. Déjanos oír tu palabra. Muéstranos tu gloria, Señor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Bendito que tú seas por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué símbolo más hermoso de lo que quieres hacer con nosotros. Trae tu agua sobre nosotros, el agua de vida que sacia, que da vida eterna, que cura las heridas, Señor. Lleno de gloria eres, Señor, por siempre. Por siempre y siempre te pertenece la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, del Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Gloria a Dios. Me tocó la lluvia del Señor. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Mientras llueve bonito, vamos a estudiar la palabra del Señor. Señor, el reino de Dios es uno de los temas más abundantes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y poco se habla acerca del reino de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo habló profundamente acerca de su reino. Como he explicado otras veces, parece un tema raro, pero al Señor le gustaba. Por eso abundan las alusiones del reino de Dios en el Nuevo Testamento. Fíjense que el término reino de Dios se encuentra 52 veces en el Nuevo Testamento. El término reino de Dios. La frase reino de los cielos aparece más de 30 veces. Y la palabra reino, más de un centenar. El Nuevo Testamento habla de las buenas nuevas del reino, del reino y la justicia de Dios, del Hijo del Reino y de la palabra del reino. Jesús habló también que su reino vendría pronto para concretarse en la historia de los hombres. El libro de Hechos dice que Felipe predicó las buenas nuevas buenas nuevas del reino de Dios y del nombre de Jesús. Pablo alentó a los creyentes diciendo que era a través de muchas tribulaciones que podríamos entrar en el reino de Dios. Los últimos dos versículos de Hechos dicen, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? El Nuevo Testamento está lleno de la idea del reino de Dios. Bendito sea su nombre. La teología evangélica no discute las distintas denominaciones respecto de que el reino de Dios llegó y comenzó con la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, si los demonios salen fuera y sanan los enfermos el reino de Dios ha llegado a ustedes. Bendito sea Dios. El Nuevo Testamento presenta al reino de Dios como una buena noticia, un evangelión, una novedad. Por eso es que el reino del Señor es la mejor noticia para los seres humanos. Es un mensaje que nosotros tenemos que llevar a todos los rincones de las naciones. Dice la Biblia que todos estábamos muertos en delitos y pecados y merecíamos el infierno, pero Jesús nos reconcilió con el Padre. El reino de Dios es la buena voluntad del Padre. Así dice el texto sagrado. En la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, pero no es la buena voluntad de nosotros los hombres, sino es la buena voluntad que el Padre tiene hacia nosotros los hombres. Él nos miró, nos amó, nos abrazó sin merecerlo. Él ha tenido buena voluntad con nosotros. De eso habla el Evangelio. Nadie tenía ninguna posibilidad, pero Él nos amó profundamente y se humilló a sí mismo, tomando la forma de un hombre. Y se entregó hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es el Evangelio. Una buena noticia. Dios en Cristo nos ha reconciliado. El reino del Señor ha venido a nosotros. Dios en Cristo. Es un reino de poder. Es un reino que está destinado a transformar toda la sociedad que usted ve. Por eso la palabra reino en el Nuevo Testamento es traducido del griego y el reino de Dios. La iglesia no es el reino basileia, que significa un reino que viene de otro lugar, donde hay una perfección completa. Todo es distinto. Y ese reino basileia irrumpe en la historia de los hombres con poder para quedarse aquí. Basileia ha llegado. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios es una realidad extemporánea, está fuera del mundo de los hombres. Pero la iglesia del Señor es la primera manifestación del reino de Dios. De tal manera que ese reino poderoso, extemporáneo, que está fuera del tiempo, ese reino de Dios que es ahistórico porque está fuera de la historia de los hombres, ha irrumpido con poder y se ha manifestado en los corazones de aquellos que formamos parte de la iglesia. Bendito el Señor. Es un poder maravilloso que nos ha sido entregado. Yo quisiera compartir con ustedes rápidamente algunas verdades, algunas enseñanzas sobre el reino de Dios. En primer lugar, mis queridos hermanos, el reino de Dios exige de nosotros cambios personales radicales. ¿Lo captó? En Mateo capítulo 3, versículo 2, Juan el Bautista predicaba, arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Hay una versión maravillosa que dice, cambia en su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios ha llegado. Porque el reino del Señor tiene que ver con pensar de una manera distinta, con ver las cosas de una manera diferente, convivir de una forma distinta. Eso es convertirse. La palabra convertirse en el Nuevo Testamento significa literalmente darse vuelta. Muchas veces decimos la gente se tiene que convertir y muchos no entienden qué significa convertirse, pero convertirse significa darse vuelta. Es caminar hacia un lugar errado, equivocado y recibir una noticia, recibir una verdad y darse vuelta y caminar en la dirección correcta. Por eso San Juan decía, arrepentidos porque el reino del Señor ha llegado. Cambien su manera de pensar y de vivir. Hermanos de Puerto Montt, tenemos que pensar de manera distinta, tenemos que vivir de manera distinta, tenemos que tener una concordancia entre lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos. Eso es lo que caracteriza a los hijos del reino de Dios. Algo que nos ha hecho mal a la proclamación del reino de Dios es que hemos actuado de una manera inconsecuente. Muchas veces decimos que pensamos una cosa respecto del reino, pero sentimos distinto y actuamos distinto. Los hijos del reino de Dios son consecuentes, piensan una cosa, dicen una cosa, dicen una cosa y hablan de acuerdo a eso que hablan. Bendito el Señor para siempre. Cambia en su manera de pensar y de vivir. El reino de Dios es tan maravilloso que nadie puede conocer el reino de Dios y continuar siendo la misma persona. ¿Entendió eso? Encontrarse con Jesús siempre es una experiencia que nos transforma radicalmente, por eso el reino de Dios exige cambios radicales en nuestra manera de pensar, de sentir, de vivir. Isaías tuvo esa experiencia. Capítulo 6 de su libro. Él dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de hombres de labios inmundos como en nuestro tiempo, mis ojos han visto al rey Jehová. Y es que él entendió y se dio cuenta que nadie se encuentra con Jesús y puede continuar siendo la misma persona. En su experiencia tuvo que ser purificado de los labios para poder decir, eme aquí, Señor envíame a mí. Y saben qué, yo creo que lo que le pasó a Isaías es lo que le pasa a los hijos del reino hoy. Vivimos en una oscuridad completa y esa oscuridad no nos permite mirarnos realmente cómo nosotros somos. Pero cuando viene la luz del evangelio, el reino de Dios, entonces nosotros nos sorprendemos, pero también tenemos la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y nos vemos sucios. Y exclamamos como Isaías, ay de mí. Pero la buena noticia es que esta luz del reino ha venido para transformar nuestra vida radicalmente. Por eso el reino de Dios exige cambios radicales. Nadie conoce el reino de Dios y sigue igual. ¿Saben por qué? Porque la eternidad ha entrado a la vida humana. Lo perfecto ha llegado a lo imperfecto. Por eso los discípulos pudieron decir, yo soy fuerte en mi debilidad. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y nos insiste el escritor inspirado diciendo, ¿saben qué? Lo que está ocurriendo es que hoy día tenemos un tesoro que está escondido en vasos de barro. Es maravilloso para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esto quiere decir entonces que si uno acepta esta realidad del reino, todo es posible. Quien acepta esta realidad está llamado a vivir una vida sobrenatural, una vida diferente, poderosa, llena de aventuras. Todo es posible. La vida de un creyente que se aferra con fe a esta realidad va a cambiar radicalmente su existencia. El reino de Dios exige cambios radicales. ¿Saben qué, mis queridos hermanos? Yo les hablé de mi padre. Mi padre fue un marxista y se portó muy mal. Pero de verdad que mi padre recibió la llamada del reino de Dios. Y en mi experiencia como hijo, vi la transformación completa de este hombre. Un hombre con mal carácter. Un hombre arrogante por sus conocimientos. Pero lo vi transformar su vida a medida que yo crecía. Lo vi viviendo más y más la santidad. Una vida de oración inmensa a la de mi padre. Dos, tres horas de oración diaria. Muchas veces, no una vez lo vi orar toda la noche. Anhelaba el reino del Señor. Lo vi cambiar. Tal vez es porque, como siempre digo, a quien más se le ha perdonado, más ama. Y es mi propia experiencia también con el reino de Dios. Yo quiero decirles que la radicalidad de mi padre para buscar el reino de Dios me provocó a mí mucha rebeldía. Porque yo veía que mi papá le daba todo a la iglesia. Escuchaba la oración del pastor Jairo, llamándole a ustedes a entender lo importante que es que ustedes capten que cada cosa que nosotros damos para el reino de Dios siempre trae beneficios que son mucho mayores a nuestra vida. Pero yo como joven no entendía eso. Y me puse rebelde porque mi padre, la iglesia, toda la iglesia, la iglesia, toda la iglesia. Llegaba un pastor a la ciudad, el primero siempre mi papá, una canasta para el pastor. Sus diezmos siempre y más que el diezmo. El teclado para la iglesia. La guitarra para la iglesia. Y yo y mi hermana sufrimos y nos da una rabia porque nosotros veíamos cosas que no nos gustaban en la iglesia. Pero mi papá decía, nosotros debemos ser radicales para vivir el reino de Dios intensamente. Y me molestaba tanto eso. Sufrí y me puse rebelde por lo que mi padre hacía. Todo para la iglesia. Todo para la iglesia. Otra vez nos mirábamos con mi hermana. Durante un tiempo mi padre adquirió la costumbre de llevar a comer a la casa a los personajes más pobres de la ciudad. Los conocimos a todos. Aquí están los hermanos Parra. Ellos se acordarán de todos los pobres que habían en Tomé. Sí, en las ciudades siempre hay estos pobres que huelen mal a seis metros. Los conoce. Probablemente en las ciudades se conocen. Siempre son cinco o seis. Nosotros con mi hermana los conocimos todos. ¿Saben por qué? Porque mi padre los iba a buscar a la calle. Mi padre está a los brazos del Señor ahora. Los iba a buscar a la calle. Los llevaba a la casa. Hacía poner un lugar para ellos. Luego los bañaba él. Y mientras los bañaba, oraba y lloraba. Y a nosotros nos daba una rabia con mi hermana porque la casa quedaba pasada. Y los sentaba a la mesa. Y mi papá, que tenía la mano media grande y era medio bravo, me decía siempre, Luciano, ni un comentario. Y me daba una rabia porque mis amigos se burlaban de nosotros. Teníamos amigos bien encachados en Tomé porque mi papá era conocido y era profesor. No teníamos tantos medios económicos, pero mi papá era súper conocido. Y teníamos amigos bacanes, como dicen los jóvenes. Y todos estos se reían de nosotros por ser canutos. Mi padre quería vivir intensamente el reino del Señor e involucraba a mi familia. Y a nosotros nos molestaba enormemente eso. Conocimos a todos los pordioseros de la ciudad. A todos los bañó. Tomaba su ropa, la quemaba, le pasaba la ropa de él. Y saben qué, mis hermanos, yo hoy día que soy pastor entiendo. Porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Soy de una familia muy sencilla, como la de ustedes. He viajado por todo el mundo. He conocido a las personas que usted no se imagina. He estado en casa de reyes. Y yo sé por el Espíritu Santo que todo lo que yo he vivido ha sido por la vida de santidad y de búsqueda del reino de Dios de mi Padre. Porque la Biblia dice echa tu pan sobre las aguas que después de mucho tiempo lo hallarás. no visto un justo desamparado y que su simiente bendigue el pan busquen el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios exige cambios radicales en nuestra vida porque nadie se encuentra con el Señor de la historia y continúa siendo el mismo. Bendito al Señor. Dile al Señor ven a mi vida déjame vivir de una manera radical. Bendito al Señor para siempre. Segunda enseñanza de hoy El reino de Dios rompe el estatus quo ¿Escuchó bien? El reino de Dios rompe el estatus quo las cosas nunca más serán igual porque el reino de Dios ha venido a mi vida. Bendito sea el nombre de Dios el estatus quo es el estado de las cosas en un determinado momento el conjunto de condiciones que prevalece en un momento histórico. ¿Saben qué? He aprendido como pastor que aquella gente que no logra arribar en su vida cristiana es porque nunca ha entendido esta realidad que el Señor lo que quiere hacer es cambiar el estatus quo de nuestra vida. Conversaba hace unos meses atrás con un chico no voy a decir su nombre capaz que lo graben y él sepa pero yo le decía oye ¿por qué tú te veo sufrir siempre? Siempre en pobreza y eres una persona tan inteligente una persona que tiene tantas capacidades y eres cristiano porque esa es otra realidad interesante que uno venga a una iglesia no quiere decir que uno esté viviendo con intensidad el reino de Dios y yo le decía ¿sabes qué? me da tanta pena tu vida y ¿saben qué? me respondió él lo que pasa pastor Luciano es que tú no has sufrido lo que yo he sufrido me dijo él yo no tuve papá y a veces tuve que dormir en la calle yo le dije ¿tú piensas que eres la persona que más ha sufrido? ¿saben que me respondió? sí y ese es el engaño mis queridos hermanos el peor de todos el sentimiento de conmiseración el creer que mis problemas son los problemas más grandes del mundo que yo soy la persona que más sufre y que nadie me entiende es la trampa más grande de Satanás ¿sabes por qué? porque el Señor ha venido a romper el estado de las cosas en nuestra vida pero es necesario reconocer esa verdad y decir Señor que tu reino venga a mí rompe el estado y la situación de mi vida como está porque el reino del Señor ha venido a romper el status quo ha llegado Basileia el reino de Dios las cosas no tienen que ser igual en el discurso inaugural del reino en Mateo capítulo 5 nuestro Señor Jesucristo nos enseñó este principio de una manera tremenda ¿conoce el capítulo 5 de Mateo ¿no? ¿cómo le dicen a ese capítulo? las bienaventuranzas las felicidades cuando vio a las multitudes Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó sus discípulos se le acercaron y tomando en la palabra comenzó a enseñarles diciendo felices los pobres en espíritu porque el reino de los cielos le pertenece o sea les dijo tranquilo las cosas van a cambiar dichosos los que lloran porque ellos serán consolados iglesia la viña las cosas van a cambiar dichosos los humildes porque recibirán la tierra como una herencia las cosas van a cambiar dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados las cosas van a cambiar dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión porque en el reino de Dios las cosas van a cambiar dichosos dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios las cosas si van a cambiar dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios si las cosas van a cambiar dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos le pertenece bendito sea su nombre dichosos serán ustedes mis hermanos de la iglesia la viña cuando por mi causa la gente los insulte los persiga y levante contra ustedes toda clase de mal mintiendo porque porque el reino de Dios en el corazón de ustedes va a transformar todas las cosas el reino de Dios cambia el status quo el reino de Dios habla de la transformación de todo lo malo que nosotros vemos partiendo de la propia realidad es una verdad teológica tremenda cardinal del evangelio en la caída el primer Adán arrastró a toda la humanidad arrastró incluso el propio planeta la Biblia dice que cuando nuestro padre Adán cayó la tierra le produjo espinos y cardos la tierra el sistema que nosotros habitamos está destruido está en proceso de destrucción por el pecado del hombre pero saben que la gran noticia es que el segundo Adán el hijo del hombre el Señor vino a restaurar todas las cosas y su promesa es que cuando él regrese en su segunda venida serán restauradas todas las cosas el texto sagrado dice que hasta las piedras serán restauradas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia y es un consuelo tremendo para mi corazón cuando veo lo que está pasando en mi país le decía Jairo ¿sabes que me hace tan mal ver las redes sociales? mientras ustedes están adorando cometí el error de mirar el Instagram ¡ay! que horrible le dije tanta mentira tanta basura tanta manipulación y yo decía Señor venga a tu reino sobre nuestro país y la iglesia es el mensajero que Dios usa para que esto se haga realidad en la vida de tanta gente que sufre y es engañada el reino de Dios rompe el status quo las cosas no van a ser iguales porque el reino del Señor ha venido por eso no tienes que tener miedo porque el Señor ha venido para transformar tu vida y la de tu familia Él ha venido para romper tu status quo no tienes que ser la misma persona ya no tienes que estar esclavo de tus circunstancias no tienes que estar nunca más atado a tus adicciones perdóname que te diga esto pero mucha gente viene a las iglesias y sigue atado por un montón de adicciones no tienes que estar atado a tus adicciones porque el reino del Señor ha venido para cambiar esa realidad triste y es terrible ser un adicto ¿saben lo que significa la palabra adicto? la palabra adicto es una palabra muy antigua que se utilizaba para nombrar a aquellas personas que por haberse metido en problemas económicos habían perdido todo no tenían con qué pagar la deuda entonces ellos se hacían esclavos para pagar la deuda con su vida eso es un adicto el reino del Señor vino para romper con la adicción vino para romper con la esclavitud que nos ata a tantas cosas en este mundo bendito sea el Señor para siempre el reino de Dios rompe el status quo y sabes cómo te voy a explicar el reino de Dios se puede comparar el evangelio este mensaje que nos ha llegado se puede comparar a la idea de una persona que ha nacido dentro de un lugar sin ventanas y toda su vida ha vivido dentro de ese lugar esa es la realidad del hombre que no entiende que no conoce a Dios vive una vida triste sin esperanza porque lo que conoce es lo que ve en sus ojos vive en un lugar que no tiene ventanas no sabe que hay o si hay algo fuera de ese lugar entonces viene el reino de Dios instala las ventanas en ese lugar y te invita a decir y te dice mira ven hay algo más esto no es todo en la vida hay una realidad perfecta para ti eterna y te dice y te invita a mirar por esas ventanas por esas cortinas y el que acepta la invitación el que acepta a Cristo va y abre las cortinas y mira hacia afuera y cuando ve hacia afuera descubre que hay verde que hay pájaros hay vida hay árboles hay montaña hay un sol hay una vida maravillosa que lo que ven tus ojos no es todo eso es el reino de Dios pero luego viene el enemigo y te sopla al oído y te dice pero todavía estás aquí adentro en otras palabras todavía te enfermas todavía vas a tener problemas todavía te vas a morir pero el Espíritu Santo que nos invitó a mirar viene nuevamente a nuestro corazón y nos pone su palabra en nuestra mente y podemos decirle al diablo si es cierto todavía estoy atrapado en esta vida en este mundo imperfecto pero saben que del día que yo supe que había algo más después de esto desde ese día mi vida nunca volvió a ser igual porque tú sabes dónde vas porque tú sabes que hay algo más allá venga a nosotros tu reino venga a nosotros tu reino pero el reino necesita de cambios personales radicales y de que tú entiendas que el Señor quiere romper el status quo en el que tú estás viviendo bendito el Señor para siempre en tercer lugar y finalmente mis hermanos el reino de Dios debe ser anhelado por los creyentes el reino de Dios debe desearse por aquellos que viven en él la Biblia dice vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra el precioso fenómeno de que las cosas que suceden en el cielo sucedan también en la tierra comienza con el deseo ferviente de la iglesia de que esa realidad extemporánea sea una realidad aquí y ahora por eso cada día decimos venga a nosotros tu reino que lo que pasa allá pase aquí también Señor que las cosas maravillosas que hay en el cielo se repitan también aquí en el reino de los hombres bendito sea su nombre por siempre venga a nosotros tu reino la misión de la iglesia es reproducir esa experiencia del cielo aquí en la tierra para eso estamos mi hermano mi hermana eso es lo que está haciendo su pastor aquí cuántas críticas es difícil la vida del pastor y la pastora para qué hizo la fundación otra vez para qué queremos eso ay para qué queremos un dentista si hay otro dentista para allá ay para qué hacen eso porque el pastor entiende que la iglesia tiene que reproducir esa realidad del cielo aquí en la tierra y si cada creyente deja que el Señor obre en sus vidas cambie radicalmente su forma de ver las cosas si cada creyente está dispuesto a romper con el status quo las cosas que van a pasar son grandes en medio de nosotros esto que ustedes viven ya es grande en esta comunidad no ha logrado tomarle el peso de lo que significa lo que están haciendo pero saben qué tengo una palabra de acción para ustedes Jairo no has comenzado a vivir lo que Dios tiene para ti ni has comenzado porque el reino del Señor ha venido sobre tu casa por eso es que un hijo de Dios una mujer de Dios puede ser loco y no tiene que ser loco a los evangélicos los más sencillos pentecostales viven la misma experiencia ayer nos quedamos en Chiloé con el pastor Luis y Miguel y estábamos en la casa de unos hermanos que nos hospedaron gente tan sencilla pero qué manera de vivir con intensidad el reino de Dios toda su casa para personas que no conocen todo para que el reino del Señor corra adelante tenemos que vivir así porque esa es la esperanza del mundo este reino nos ha sido entregado a nosotros en nuestras manos en la iglesia para convertirlo en una realidad en todo el mundo venga a nosotros tu reino Señor hágase de tu voluntad así como en el cielo también en la tierra danos hoy nuestro pan de cada día qué hermoso saben que ese pasaje está inspirado en la historia del desierto porque el hijo del reino entiende que debe vivir por fe danos el pan de cada día está inspirado en el maná que caía el concepto del reino es vive el día no te preocupes de mañana porque el Señor tiene cuidado de ti es una oración hermosa nos está llamando a la fe de nuestros ancestros que vivían sin pensar o preocuparse por el futuro porque el Señor tiene cuidado de nosotros danos el maná de cada día ustedes saben que los israelitas no podían guardarlo porque el Señor había hecho que ese maná durara solo el día y los que lo guardaban se les podría venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra danos hoy nuestro maná porque mañana tendremos otro maná no voy a estar guardando para mañana porque es el Señor y mi proveedor porque Él es mi Dios bendito sea su nombre saben que mis hermanos el reino de Dios es una realidad maravillosa al alcance de todos los creyentes pero la mayoría no lo aprovecha es para todos nosotros pero la mayoría no lo aprovecha el reino del Señor debe ser anhelado por los creyentes les voy a contar una historia y ya con esto si me voy es cierto es como todos los hermanos pentecostales que dicen ya voy a terminar y nunca termino es cierto mejor no decir nada había un hombre que quería transformar su vida y apoyar a su familia habían guerras en Europa y él escuchó que en Estados Unidos había una nueva oportunidad en ese tiempo había que tomar un barco para un largo viaje de meses el hombre trabaja pensando en su familia en un futuro mejor y vende todo lo que puede trabaja mucho tiempo y compra un pasaje para ese barco feliz feliz se despide de su familia con las lágrimas de la separación momentánea y sube el barco feliz mira el mar como comienza a avanzar en ese viaje el barco está contento arriba del barco está feliz de pronto a las horas comienza a sonar la música es un baile en el barco hay una cena gigante para la gente pero él era un hombre sencillo dijo a mí no me interesa eso yo tengo mi pasaje y voy a llegar a mi objetivo y él se había llevado una cantidad de galletas y un pedazo de queso grande soy feliz con este queso y esta galleta así que cuando comenzaba la fiesta y los banquetes entonces este hombre salía del lugar donde estaba en el barco se iba a su habitación a su camarote cortaba un pedazo de queso y se comía una galleta feliz y cada día salía disfrutaba miraba el mar y comenzaba la fiesta y los y los banquetes y todas esas cosas y él bajaba a su camarote cortaba un pedazo de queso y se comía sus galletas pasaron los meses y más o menos a unos dos días de llegar a puerto está en la misma situación y aparece el capitán y se acerca a él y le dice señor ¿sabe qué? yo lo he observado durante todo este viaje y no quiero ser un imprudente pero no entiendo por qué todas las veces que comenzamos nuestras fiestas nuestros banquetes usted se va y no participa y él le dijo lo que pasa capitán ya estando a dos días un día de llegar al puerto es que yo soy un hombre pobre sencillo y he trabajado mucho para este pasaje y no tengo como pagar eso pero estoy contento le dijo yo me como mi pedazo de queso mis galletas en mi camarote y lo queda mirando al capitán y le dice pero si las fiestas y los banquetes están incluidos en el pasaje y sabes que pasa mi querido hermano mi querida hermana tu pasaje del reino de Dios incluye todas las bendiciones del padre el amor el abrazo la bendición en tu familia tu prosperidad económica tu prosperidad en la salud por qué vives comiendo galletas y queso el reino del señor debe ser anhelado profundamente en el alma venga a nosotros tu reino hágase de tu voluntad así como en el cielo también en la tierra que piensas mi hermano mi hermana querés vivir la abundancia del reino el señor te invita este día hermoso con esa lluvia que nos regaló el señor al comienzo el quiere llover sobre nuestras vidas abundancia no te conformes con poco tienes un pasaje tienes un tremendo pasaje en las manos sean radicales en la búsqueda del reino permite que el señor permite que el señor rompa tu estatus quo y anhelas fervientemente el reino de Dios en tu corazón pónganse en pie yo no sé si alguno de usted esté luchando con situaciones de la vida pero es lo más normal pero Cristo y su espíritu santo están aquí y ahora para transformar las cosas el señor quiere bendecir tu familia déjame decirte lo siguiente estás orando por tus hijos el señor tiene un plan con tus hijos estás orando por tu esposo viene ahí ya ya viene deja de comer galletas y queso ahí viene ahí viene estás orando por tu familia ahí viene ahí viene en este remanso de paz al reino de Dios un reino que irrumpe con poder bienvenido Basileia hasta que el señor vuelva y decimos Maranata ven señor pronto comienza a orar al señor yo te pido que pactes con él pacta con él y dile señor no me habías dado cuenta que tengo un pasaje que incluye todo un pasaje que incluye todo señor abrazo mi bendición ahí viene no acepto que el mundo me defina yo soy quien tú dices no quien dice el mundo hace esa oración los grandes hombres y las mujeres de Dios han rehusado ser definidos por el mundo y por el diablo dice la biblia que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Farón y prefirió el oprobio viviendo y sufriendo con el pueblo de Dios no dejes que las situaciones digan quien tú eres el señor tiene un nombre para ti ese nombre está en ese boleto son tus bendiciones señor levantamos nuestras manos al cielo y te adoramos te bendecimos ven Espíritu Santo sopla sopla Espíritu Santo sopla sobre nosotros en el nombre de Jesús señor ahora ahora señor yo recibo tus bendiciones yo recibo todo lo que has planeado para mi señor yo no soy lo que el mundo dice yo soy tu hijo yo soy tu hijo y tú eres mi padre yo recibo todo lo que has planeado para mi señor el mundo no me define tú eres el señor de la historia que has venido para transformar mi realidad a romper mi estatus quo gracias señor por esta aventura maravillosa del reino oramos juntos señor venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad señor en mi vida hágase tu voluntad en mi vida señor yo como hoy el maná de este día porque mañana tendré un propio maná distinto y tú tienes cuidado de mí señor escucha iglesia el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende nada te faltará nada absolutamente nada te ha de faltar porque el señor es nuestro ayudador podrá faltarnos padre y madre podrán cambiar la situación de la nación de América Latina podrá haber caos señor pero a nosotros nada nos faltará porque tú eres nuestro señor porque sabemos quienes somos y sabemos hacia dónde vamos te alabamos Jesús te bendecimos glorificamos tu precioso nombre nombre que es sobre todo nombre el señor de la historia el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para bendecir a su iglesia santo eres señor por siempre y siempre tuya es la gloria el imperio sempiternamente tú eres Dios gracias señor tú tienes mi corazón tú tienes toda mi atención tú tienes mi corazón Jesús tú tienes mi corazón tú tienes toda mi atención tú tienes mi corazón Jesús anhelamos tu reino tú tienes mi corazón tú tienes toda mi atención tú tienes mi corazón Jesús anhelamos tu reino tú tienes tú tienes mi corazón tú tienes toda mi atención tú tienes mi corazón Jesús quiero arder quiero arder por ti Jesús ahora y para siempre quiero arder por ti oh quiero arder por ti Jesús y que el fuego no se apague quiero arder pero arder por siempre por ti tú tienes mi corazón tú tienes mi corazón tú tienes toda mi atención Jesús tú eres tú eres el rey del reino tú tienes mi corazón tú tienes toda mi atención tú tienes mi corazón Jesús yo solo quiero verte a ti y solo quiero verte a ti y solo quiero verte a ti tú eres mi amado yo solo quiero verte a ti yo solo quiero verte a ti yo solo quiero amado de mi alma yo solo yo solo quiero verte a ti yo solo quiero verte a ti yo solo quiero verte a ti tú eres mi amado yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Amado de mi alma Eres el más hermoso Eres el más glorioso Eres el más glorioso Eres el más glorioso Eres el más glorioso Jesús Amado de mi alma Tu restaurarás Hoy Siempre que yo Fuiste el más glorioso Mi mayor amor Siempre serás el primero Número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero Número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero El número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero Número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero Jesús 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 Sí, Dios Jesús Jesús Eres el más hermoso Eres el más hermoso Sí, Dios Sí, Dios El número uno Mi mayor amor Mi mayor amor Siempre serás el primero Número uno Mi mayor amor Siempre serás el primero Número uno Mi mayor amor Sí, Dios Si, Dios Tienes Tú Tienes Toda Mi Atención Tienes Mi Corazón Jesús Tú Tienes Tú Tienes Toda Mi atención Señor gracias te damos esta tarde ya Por la palabra Creemos, sostenemos, abrazamos el reino de Dios En medio de nuestro Señor Y nos llamaste Señor en este tiempo para ser sal Y ser luz en estos tiempos A manifestar tu reino viniendo, irrumpiendo, invadiendo la tierra Padre esperamos en ti, confiamos en tus promesas Sabemos Señor que tus promesas son sí en Cristo Y que nuestra búsqueda de tu rostro Señor Nuestro anhelo de tu manifestación Señor No es un sueño ni una utopía Es una realidad que vivimos cada día Señor La abrazamos Y te bendecimos Gracias por la palabra Señor Gracias por la palabra Gracias por la palabra Gracias por la palabra Porque esa palabra Señor corre Regala tierra, la semilla que siembra y pan al que come Como la lluvia No vuelve a ti vacía Señor No vuelve a ti vacía Hace todo lo que tú quieres Y es prosperada, es prosperada Es prosperada, es prosperada Para lo cual la enviaste el Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Deme un aplauso grande al Señor Ya mis queridos Antes de que se vaya Dos avisos El primero Afuera Ahí están con los libros del Pastor Luciano Su ministerio Lo sostiene de distintas maneras Pero uno de ellos es escribiendo Entonces Una manera de bendecirlo Y confiar en nuestra vida radical Es también Apoyar Lo que hermanos están haciendo Para edificar y Equipar a los santos A la iglesia Así que afuera van a estar Pato y Turra Con María Eliana Aquellos hermanos que se interesan En comprarles libros Al Pastor Luciano Y lo otro que Hoy a las 5 de la tarde Se va a casar aquí Sandra Arriagada Ubican a Sandra Arriagada La campeona mundial de aeróbica Sandrita Así que aquellos que quieran venir A acompañarla En la ceremonia acá en la iglesia Pueden venir a las 5 de la tarde Ella me pidió que invitar a toda la iglesia No nos puede invitar a todos A La Roca Un lugar espectacular Donde vamos a comer como locos Pero Al menos la iglesia dijo Si nos pueden venir a apoyar A estar con nosotros Así que Si alguien quiere venir a las 5 Vamos a estar acá Y lo último Decirle que Si ustedes consideran Apropiado ir Y participar de la Consulta Ciudadana Por eso nos hicimos la segunda reunión Para que tenga esa libertad De ir Si quiere A hacer su Marcar su voto O sea Lo que sea Que se está llamando a hacer Amén Señor les bendiga Familia Que tengan un lindo día Bendiga al Pastor Luciano Compra su libro allá afuera Ya Gracias por todo De un aplauso al Señor Ya Y nos vamos a la casa Dios les bendiga Familia Gracias por ver el video